Bueno, en este bloque vamos a hablar El significado de los apellidos mayas de Yucatán Todo significado es mítico Es decir, corrijo, toda etimología es mítica Con mayor o menor acierto, ¿no? Te podemos buscar cualquier otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, vamos a lanzar unas que son Pues una acepción general, ¿no? Aceptación general Ac, tortuga o enano, el apellido Ac Bas, petaca, baúl, el que se llama Bas Bacap, comediante de Bacap, de los Bacaves Bac, carne circundante, ¿no? Balam, desde luego jaguar Batum, hacha de piedra O también, en un momento dado, granizo Cap, tierra o, desde luego, miel ¿No? Camal, dos ocasiones Si seguimos con esto, dos ocasiones de qué, etc. Es un poema, todos los apellidos son un poema, ¿no? Can, serpiente o, en su caso, número cuatro Canche, don Manuel, don Armando Manzanero Canche Serpiente de palo o cama Canec, don Jacinto U de los Santos, que se llamó Canec Estrella del cielo Canul, también es rocío del cielo Cancim, es un árbol Cawich, dos rostros, se dice que Que miente Quej, venado Acanquej, el lugar donde el venado gimió Ken, yo Et, sech, sech, si, kesh Excitación, ¿no? Kesh Cime o quime, cop, maíz picado, cocón, oidor, planta tepadora con flores amarillas y todos son de la tribu, desde luego, del grupo, del grandísimo Nachicocón. Co, puma, caro, costoso, col, maldad, travesura, co, araña, negra, ponzoñosa, cut, pavo montés, ¿no? Eso es lo que dice, así se define nuestra tierra, ¿no? Bueno, Ulumilk, Ulumilk, esta es la tierra del pavo y del venado. Don Antonio Meriz, que era un poeta, un poeta de todo, fue romántico, fue modernista, fue marguandista, es nuestro más grande poeta. Él cambió porque no se oía bien eso de pavo y puso faisán. Y aquí no hay faisanes, más que la verdad. Chablé, lazo, extendido, chac, lluvia, rayo. Chalé, del verbo lavar, de ahí viene lo de chalearse, te das una chaleadita nada más. Cham, pequeño, chay, una planta, desde luego. Chi, nansen o boca. Chichén es la boca del pozo de los Itzá. Chim, bolsa o también escroto. Chuc, calabaza o quemado. Chuc, carbón. Chel, un pájaro. Ech, estrella. Chau, dejar, cesar. Chuchín, del verbo moler. Itz, is, camote, oiga usted. Cantún, piedra amarilla. Lecho de piedra. Es precioso, cantún. Quep, es abrir suavemente. También es una planta. Cu, es indio o nido. Cu, tabaco. Sí, señor. Matú, regalado o obsequiado o de avalorios. Matú, mai, casco, terzo, espeso. Más o más, grillo. Mesh, barba, pelo, chivo. De ahí viene el seudónimo del grandísimo, don Eduardo Ursaes Rodríguez. Claudio, mesh. Mis, barrer, limpiar. Mo, bracero. Dormir junto al fuego. Mucuy, tortolito o tortolita la mucuy. Na, casa. Napte, lanza, dardo. Naj, merecer, ser digno de algo. Nayal, inclinarse, caer, ser olvidado. No, todos los que se pedían no, los no varón. Grande, majestad. Mano derecha, madre, una persona muy importante. No. Nuch, unir los cabos de algo. Och, es el zorro. Ochil, el paraje del zorro. Ahí vivía don Antonio Medizbolio a propósito. Pacap, banca de intel. Pat, construcción, fabricante. Pech, duro, rígido, sostén. Es que es pech, con doble E, es eso. Y pech, solo pech, es garrapata. Pol, cabeza. Pol, banqueta. Pot, como zarapot. El que agujera. Madre mía, no voy a decir eso a zarapot. Puc, desmigajar o desminuzar. No. Puc, acción o efecto de eso. De despanchurrar, así como el puch del puchero, ¿no? Cuando se comía puchero, estaba muy caro. Ta, una planta. Tamay, otra planta. Tun, piedra. Todo el que se llame tun o tenga algo que ver con tun es piedra. Tus, imitar, mentir, inventar. Tsap, una constelación. Constelación. Es el cascabel de la serpiente. Tsapná, es un superior, pero Tsapná es el señor Tsapná, inclusive. Tseg, calavera. Uk, cabra. Ukán, árbol que no se identifica. Huitz, cerro, montaña. Uxul, lo último. Xug, hierba. Xol, báculo. Incar o fijar. Xul, término, punta. Yaj, dolor. Yok, agujerear, perforar. Tsal, oprimir con la mano. Ah, oiga, usted. Usted nunca comió tsal. Agarra la tortilla, agarra la carne, hace así y se la comes con el tsal. Tsip, escritor, pintor. Zul, noble, extranjero. Gran señor. Estos son algunos o los más frecuentes apellidos de Yucatán y su posible etimología. Termino diciendo que Xiu, por haberse unido a los españoles, las para Antonio Xiu, y por ser parte de la conquista, fue un linaje reconocido por la corona de España. Una anécdota. El día que vino la reina Isabel y se le hizo una gran cena en Uxmal, una cena preciosa, mítica completamente, se sentó el gobernador, se sentó la reina y se sentó Gaspar Antonio. La reina, por cierto que se dio Faisán, pero creo que fue un Faisán que los agarraron en el centenario. La reina le preguntó a don Carlos Loret de Mola Mediz, que era un hombre muy simpático y muy rápido, muy, muy simpático y muy rápido en sus cosas. Le preguntó, oiga usted señor gobernador, el linaje de este señor Xiu es general legítimo, es muy antiguo. Y contestó Loret, su majestad. Qué curioso, hace unos minutos, Xiu me hizo la misma pregunta sobre usted, que si su linaje era tan antiguo y tan legítimo como el suyo, los mayas también son desconfiados. La reina no tuvo más remedio que pegar una carcajada. Sin lugar a dudas y sin entrar en detalles, la reina Isabel, hasta un cierto punto, es una recién llegada. Y el otro, sí, viene de un linaje antiguísimo. Bueno, si este programa le gustó, por favor, suscríbase al canal y recomiéndenos. Muchas gracias. En Rojas Arlat Producciones, nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Viejos amigos en una nueva señal.